El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, José Suleiman, aseguró que si el presidente el Goofy Montes vence este sábado el filipino Richard García en Tepic, Nayarit, el camino hacia el campeonato mundial se acortaría. Este combate usted lo podrá disfrutar en la pelea del 5 este sábado a las 10.30 de la noche. La confrontación deportiva entre Filipinas y México ha sido tradicional y ahora en Tepic va a ser una muy importante en la que el Consejo Mundial está muy pendiente y yo pienso que el vencedor va a ser definitivamente un retador directo al título mundial. Y si él gana en Tepic tenemos otro ídolo mexicano con toda seguridad. Con esta motivación el Goofy promete dejarlo todo en el ring. Me parece muy motivante las palabras que dice el señor Suleiman. Yo me preparé al máximo la verdad y pues quiero impresionar a la gente con una victoria espectacular. En sus últimos combates Montes no ha tenido el punch que lo caracteriza por lo que el Patio se compromete con la afición. La verdad yo estoy bien comprometido yo. Yo estoy bien deudado con toda la gente. Con mi nocao ya llevo dos peleas que no he noqueado y pues tengo que hacer las cosas bien y yo creo que las hice muy bien en mi preparación para sacar la victoria de un nocao de este sábado. No se pierde este sábado la pelea del 5 desde Tepic, Nayarit a través de Televisa Deportes donde los boxeadores se hacen campeones. Sábados de Corona. Goofy Montes, la gran promesa mexicana por el Campeonato Mundial Juvenil Super Mosca. Y dos campeonatos más. Jesús Gidlínez por el Mundial Plata y Agarrón. World contra Green, Campeonato Mundial Super Medio. Sábado 10.30 de la noche, Canal 5. Sábado 10.30 de la noche, Canal 5.